Ha sido dejar atrás la directriz bajista de los últimos meses y salir disparada la cotización de Iberdrola. Tal es la magnitud del rebote que ya tenemos a la eléctrica en los máximos anuales históricos que marcó este verano en los 6,79-80 euros, los 6,80 euros en cifras redondas. Por lo tanto, poco más se puede decir de un título que de ser capaz de superar los máximos históricos se colocaría en su vida libre absoluta. Y además, lo que más me gusta es que el movimiento es sectorial, en bloque. Raza Eléctrica ha marcado estos 10,9 máximo de todos los tiempos y Endesa está cerca de conseguirlo también, lo que sin duda nos da más confianza si cabe en la alta probabilidad de que Iberdrola ataque resistencias con éxito.